Música Hola amigos y bienvenidos un día más a Moders of War, vuestro canal del modelismo Hoy aprovechando que estoy despintando unas cuantas figuras de Warhammer En este caso son unos vengadores de Eldar Pues os voy a enseñar un poquitín como lo hago, que utilizo y para que veáis lo rápido y sencillo que es Lo único que utilizo es alcohol, alcohol sanitario de 96 grados Y lo que hago es calentarlo un poquitín en el microondas y simplemente lo introduzco en un tarro Lo caliento un poquitín, tampoco mucho Y como podéis ver, como están ya... Estas figuras están aquí dentro, estaban igual que esta Como podéis ver el alcohol ha quitado la mayor parte de la pintura Os voy a sacar una para que veáis Están prácticamente despintadas ya Y luego lo único que hago, pues si veo que en alguna zona queda algún exceso con un cepillo En este caso como podéis ver son... es de cerdas bastante duras Lo voy pasando Con cuidado de no romper la figura Voy quitando todo el cepillo, como podéis ver mis dedos están manchados Lo voy a dejar un poquitín más Pero bueno, ahora simplemente para que veáis un poquitín como lo hago, que herramientas utilizo Y enseñaros el resultado El resultado es este Esta es una figura que ya está tratada He quitado digamos que el 90% de la pintura Más que suficiente para poder volverlas a pintar Y volverlas a utilizar Pues esto es un poquitín el antes y el después Como veis es un proceso bastante sencillo Aparte de... en este caso el alcohol También se pueden utilizar limpiahornos Como el de la marca Forza creo que es Y si no, pues también podríamos usar Líquido de frenos Que he oído que es bastante bueno Pero es de los más caros Y bastante tóxico Por eso yo me decanto por el alcohol O ya digo, limpiahornos o quitagrasas tipo KH7 Pues nada, esto ha sido el video tutorial de hoy Espero que os haya gustado De ser así darle a me gusta Y nos vemos en próximos videos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!